En Droguería del Sur, somos líderes en distribución farmacéutica. Una red de 9 centros de distribución con 60.000 metros cuadrados de depósito y 550 vehículos que recorren 35 millones de kilómetros anuales. Y aunque eso nos permite estar presentes en todo el país, somos mucho más. Somos un equipo de más de 1.200 personas. Personas que ponemos nuestra pasión en cada proceso, en cada detalle. Somos el empuje para satisfacer a nuestros clientes cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de medicamentos, insumos hospitalarios y bienestar en más de 8.000 farmacias, instituciones y centros de salud a lo largo y ancho del país. Así, formamos parte del cuidado y protección de cada argentino y argentina. Pero también, somos el vínculo con nuestros más de 400 proveedores, que nos ayudan a lograr nuestro objetivo. Nuestro compromiso es con la salud de todo el país. Contamos con más de 20.000 ítems en stock y un procesamiento diario de 40.000 pedidos y 15.000 entregas, que nos permite superar las 220 millones de unidades comercializadas anualmente. Somos innovación en tecnología aplicada a la logística y distribución. Somos más de 70 años asegurando que cada persona, cada día, en cada punto del país, pueda acceder al medicamento que necesita. Somos más que la suma de los años de nuestra historia. Somos más que la suma de todas nuestras partes. Somos presencia. Somos servicio. Somos tecnología innovadora. Somos cercanía. Somos personas. Somos Droguería del Sur. Somos Droguería del Sur.